La primera de nuestras preguntas era sobre la Corte Suprema. Señor Presidente, usted nominó a la jueza Amy Coney Barrett para ocupar el puesto de la juez Ginsburg y usted dice que usted cree que es la obligación del Senado considerar su nominación. Vicepresidente Biden, usted ha dicho que este es un esfuerzo de los republicanos y del presidente de obligar al nombramiento en lo que usted ha llamado un abuso de poder. La primera pregunta es por qué es acertada su opinión y desacertada la opinión de su contrincante y dónde creen que la jueza Barrett, qué significaría la jueza Barrett para la Corte. Muchísimas gracias. Le quiero decir sencillamente que ganamos la elección. Las elecciones tienen consecuencias. Tenemos el Senado, nosotros tenemos la Casa Blanca y tenemos un nominado respetado por todos, todos los principales académicos. Buena en todo sentido, buena en todo sentido. Los que mayormente la respaldan a ella son personas liberales de Notre Dame y otros sitios. Creo que va a ser maravillosa ella. Tenemos mucho tiempo, aunque lo hagamos después de la elección. Tengo mucho tiempo después de la elección, como usted sabe. Así que yo creo que ella será sorprendente. Ella va a ser tan buena como cualquiera que ha fungido su papel en ese tribunal. Ella es respetada por todos. Ella es la mejor estudiante que ha habido. Fue profesora en una gran escuela durante mucho tiempo. Y ganamos la elección nosotros. Y por lo tanto, tenemos el derecho nosotros de elegirla a ella. Y muy pocas personas, a sabiendas, dirían algo diferente. Los demócratas ni siquiera pensarían esto. Ellos quisieran hacerlo más rápido. Nunca cederían esto ellos. Ellos tenían a Mary Carlin. El problema es que no tenían elección ellos. Así que fueron detenidos. Eso también puede ocurrir. A la inversa, claro que sí. Tenemos la elección ya que la ganamos y tenemos el derecho de hacerlo, Chris. Gracias, presidente Trump. La misma pregunta para usted, vicepresidente Biden. Tiene dos minutos. Primero que nada, gracias por hacer esto. El pueblo estadounidense tiene que tener voz en el nominado de la Corte Suprema. Y así mismo para senadores y el presidente. No van a tener esa oportunidad ahora porque estamos ya en medios de una elección. Ya ha comenzado la elección. Decenas de miles de personas ya han votado. Y lo que debe suceder es que debemos esperar y ver cuál es el resultado de estos comicios. Esa es la única manera en que el pueblo estadounidense puede expresar su parecer en cuanto a quién eligen como presidente y vicepresidente. Ahora, el presidente ha dejado en claro que quiere sacar la ley de atención asequible. Ha estado insistiendo en eso, gobernando sobre eso y está ahora en el Tribunal Supremo tratando de combatirlo. Eso va a dejar a más de 20 millones de personas sin seguros ahora. Y yo no estoy opuesto a la magistrada. Parece muy buena persona. Pero ella piensa que la ley de cuidado asequible no es constitucional. Y también está en contra de los derechos de la mujer, que han cambiado mucho. Una mujer puede considerar que tiene una condición preexistente por estar encinta. Le pueden cobrar más por el mismo procedimiento médico. Todo eso terminó cuando aprobamos la ley de atención asequible. Y hay 100 millones de personas con condiciones preexistentes y eso le van a quitar esa posición. A las aseguradoras les va a encantar. Esto no es algo que se debe hacer antes de las elecciones. Si él gana las elecciones y el Senado es republicano, demócrata, puede proseguir. Hay 100 millones de personas con padecimiento preexistente. Las personas ya han dicho, ya han hablado sobre esto. La Suprema Gensperc dijo muy poderosamente, muy fuertemente, en cierto momento, hace 10 años más o menos, ella dijo, el presidente del Senado se elige durante un periodo de tiempo, pero un presidente es elegido por cuatro años. Nosotros, yo no soy por tres años. Así que tenemos el Senado, tenemos un presidente elegido. Y durante ese periodo de tiempo, durante ese periodo de tiempo, tenemos una vacante. A mí no me eligen por tres años, me eligen por cuatro años. Los 100 millones de personas, eso está equivocado, totalmente equivocado. No sé dónde sacaste esa cifra. El problema principal que tú tienes es que tú vas a extinguir 180 millones de personas con su seguro médico privado que tienen. Eso no es verdad. Eso es socialista, socialista. Ahora estamos en el debate abierto. Mis colegas tratando de llevarse la nominación que yo gané. Y no pueden decir que yo no quiero que la gente tenga seguro privado. Claro que sí. No, lo que digo. No, tu partido quiere. Simplemente... Escucha, a mí parece así. El partido, yo... Tú lo sabes, Joe. Yo soy el Partido Demócrata ahora mismo. Y la plataforma del Partido Demócrata es lo que yo apruebo. Ahora, esta es la cuestión. Esto va a eliminar las condiciones preexistentes. Y de hecho, las 200 mil personas que han muerto bajo la vigilancia del presidente, ¿cuántos no hubiesen sobrevivido? ¿Y qué quiere decir para las demás personas si usted elimina la ley de cuidado asequible? Yo he tenido 380 mil militares porque no le podías dar la salud a los militares, el cuidado de salud de los militares. No me digas esto. Y si usted... Si tú estuvieras acá, serían 2 millones de personas que hubieran muerto. Porque tú empezaste muy tarde. China estaba muy infectada. Tú no querías que yo prohibiera. Señor presidente, como moderador, vamos a hablar del COVID. Continúe. Permítame concluir. El punto es que el presidente está opuesto también a Rob contra Wade. Eso también está en la balanza en el Tribunal Supremo. Así que las elecciones... ¿Por qué? ¿Por qué está? ¿Por qué está en la elección? ¿Por qué está en la elección? Está en la papeleta. ¿Por lo que se representa? Tú no sabes la opinión de ella sobre Rob y... Sí, sí la conozco. ¡Por lo que está en la elección! Gracias por ver el video.